Dios le bendiga a todos, que bendición poder estar con ustedes en esta preciosa tarde. Santo, que bueno poder estar una vez más con ustedes en un programa muy especial, muy especial para bendecir nuestras vidas. O sea, sabemos que Dios tiene, verdad, todo bajo control. Como siempre decimos, Dios no ha perdido el control, pero estamos más que contentos poder compartir en esta preciosa tarde con todos nuestros hermanos. Así que hoy es un día muy especial. Saludamos a todos y cada uno de los hermanos que a través de también Radio Poder 1030 se van a ir conectando en el día de hoy a través de lo que es la página de Radio Poder 1030. Ya en un breve minuto vamos a estar conectaditos todos para poder poder, verdad, traer una programación completamente diferente. Amén. Así que queremos saludar a todos los que están en el área de Washington, Maryland y Virginia y todas las naciones que se conectan a través de Radio Poder 1030 y a través de nuestra página oficial del Ministerio Huella de Unción. Recibe un caloroso saludo de tu hermano y tu hermano Joel Cazañez y mi hermana, mi esposa. Así que estamos sumamente gozosos. Cada martes, escuche bien, cada martes para nosotros es un deleite, es una alegría poder conectarnos con ustedes. Así que saludamos a todos allá en Radio Poder 1030, a los que están en el control, a nuestro hermano Milton, la nuestra gerente, ¿verdad? Nuestra hermana Ruth Salmerón, a Francis, a todo el equipo de trabajo de Radio Poder 1030 y a todos los que están en sintonía. Por favor, usted que está ahí en el carro, manejando o en su hogar, por favor, no se despegue de este programa Conectados con Dios. Hay que mantenernos conectados con Dios. Y usted que está en vivo a través de las redes sociales, dele compartir. Por favor, comparta esta programación que va a ser de bendición. Amén. Y cada vez que usted comparte, sus amigos, sus gente, sus amigos que están en su página pueden recibir esta palabra de hoy martes. Amén. Y tenemos gente de Yusulután que se siguen conectando. Toda esa gente linda de El Salvador. Wow. Esa gente que realmente amamos, que está metidita en nuestro corazón. Y la gente linda de allá de Guatemala, de Honduras, de allá de Nicaragua también. Se siguen conectando, se siguen conectando desde Puerto Rico. Estamos toditos, ¿verdad? Unidos. De gente desde Washington, pero Washington State también se conectan. Saluditos a todos nuestros hermanos. Así saludamos de igual manera, de igual manera a toda la gerencia y a todo el staff de trabajo de Radio Poder 1030. Una emisora que nosotros le llamamos una lumbrera en todo este tiempo que estamos viviendo. No solamente para este tiempo, porque la de Poder 1030, ¿verdad? Tiene la capacidad de estar en todas las temporadas. Y esa es, esa es, ¿verdad? La imagen hermosa que ha traído a esta zona metropolitana de lo que es una imagen que se extiende, no importando la temporada, no importando si estamos en tiempo de abundancia, de crisis, de momentos difíciles, momentos donde, como este, que estamos viviendo los momentos donde nos alegramos cuando hay una recuperación de algún paciente dado a la pandemia que estamos viviendo, sino también, ¿verdad? Que lloramos con los que lloran, con el momento difícil de la pérdida de un ser querido. Así que saludamos al Ministerio de Jóvenes Siguiente Escogida. Saludamos a Beatriz Castro. Saludamos a todos los hermanos que se van conectando rápidamente. Hoy tenemos una palabra muy bonita, una palabra que de verdad a mí, yo me saboreo estos momentos porque son momentos que realmente los necesitamos, mi hermano. Nosotros necesitamos, créame, necesitamos diariamente, Joel, diariamente necesitamos esta palabra que nos mantiene sostenidos. Mira, hemos podido hablar con gente que ha perdido la fe, créame, hay gente que ha perdido la fe y dice esto, pues aquí en la casa comenzamos y aquí culminaremos terminando el año, pero lo culminaremos con una base poderosa, una base que realmente Dios nos da la fortaleza. Y hoy tenemos un tema muy sabroso, muy sabroso para esta ocasión. Saludamos a David Soto, a toda la gente linda de la Florida. Saludamos también a los pastores y le pedimos al Señor que siga fortaleciendo a los pastores, ¿verdad? Que de alguna u otra manera, ¿verdad? Hermano Joel, han tenido la mala noticia y el dolor de un ser querido o si no, también, ¿verdad? Un miembro de la iglesia, un hermano de su iglesia, un líder que ha, ¿verdad? Lamentablemente, para nosotros lamentable, pero ha tenido Dios a bien llevarlo a su presencia en este tiempo, ¿verdad? De esta lucha. Así que, bueno, estamos a punto de empezar con nuestro lindo tema del día de hoy. Sí, queremos agradecer a todos, a todos los que se unen a través de esta transmisión, hermanos que siempre están saludándonos. Escuche bien, queremos motivarles y quiero aprovechar para anunciar, estamos orando de lunes, escuche bien, de lunes a viernes, desde las cinco de la mañana. Queremos invitarle a usted que está en sintonía a través de Radio Poder 1030. Amén. Nos puede, escuche bien, nos puede escribir a través de la página de Ministerio Huellas de Unción. Amén. Por favor, síganos por esa página, denle like. Amén. Búsquenos en las redes sociales. Estamos orando en vivo. Escuche bien, estamos conectándonos por Facebook en vivo. Amén. Esta mañana tuvimos más de ochenta. Amén. Tuvimos más de ochenta hermanos. Amén. Conectados ahí, clamando, creyéndole al Señor. Amén. Creyendo de que Dios, ¿verdad? Dios escucha la oración de sus hijos. Amén. Amén. Escuche bien, la palabra nos enseña, y antes de entrar al tema, nos enseña, ¿verdad? Que la oración. Amén. La oración no es egoísta. Amén. Pablo lo enseñó y le enseñó a una iglesia que tenemos que orar. ¿Por qué? Hacer rogativas, peticiones, acciones de gracia. Dice el texto bíblico y también dice, escuche bien, que tenemos que orar por los que están en eminencia para que vivamos en quietud, en paz. Así que esa palabra de Pablo para esa iglesia era una palabra de instrucción. Así que yo quiero que usted que está en sintonía y que está conectándose ahí, le invitamos. Amén. De lunes a viernes estamos haciendo una convocatoria. Amén. Para que clamemos y nos conectamos a través de la página del Ministerio Huellas de Unción y de ahí mismo nos entrelazamos con muchos hermanos para interceder. Así que saludamos a todos los estados que se conectan ahora mismo. Milwaukee, Florida, New Jersey, Connecticut. Amén. Y todos los países lindos y bellos. Nicaragua, El Salvador, Honduras, Venezuela. Amén. Le damos gloria al Señor, ¿verdad? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Queremos saludar también a nuestra iglesia, la iglesia Maná del Cielo en Sterling, Virginia. Queremos saludar a nuestros pastores Oscar y Antonia Reyes. Así que por ahí está Elmer desde Norte Carolina. Así que creemos que el Señor, amén, nos va a ministrar en esta preciosa tarde del Señor. Y saben que un salmo muy conocido, pero que tiene unos una profundidad y creo que es una palabra muy necesaria para nosotros en estos días. Así que manténgase ahí. Si usted está a través de su celular, no se desenfoque por nada. Amén. Miren, nos están saludando de Nueva York. Amén. Gracias, hermano Alberto. Estamos orando mucho por Nueva York, por Washington State, por todos estos estados que están siendo muy afectados. Pero creemos, escuche bien, cada vez que nosotros oramos, 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 vemos y sentimos que la mano de Dios se sigue extendiendo. Amén. Escuche bien, yo decía esta mañana que Dios no ha perdido el control y que así como Dios prometió estar con nosotros, hasta el fin estará en medio de lo que estamos atravesando. Así que por favor sonríe. Sonría. Es difícil en este momento, pero nosotros que verdad, los que tenemos a Cristo y cuando uno se entera de tantas y tantas noticias que estremecen el corazón, pues créame que que también sabemos llorar, que también todo tiene su tiempo y yo quiero que en esta hora tú te tengas, tengas esta palabra que que refrigerio. O sea, yo no te estoy hablando de otra palabra, yo te estoy hablando de la única palabra que levanta y que te da la fortaleza y que te da las fuerzas para continuar. Dios bendiga a todos los que se siguen conectando por ahí. Vi, creo que Leti, la vi por ahí. Saluditos, ¿verdad? Le amamos muchísimo a todos nuestros amigos que que verdad hemos tenido una amistad, una amistad bien bonita que Dios nos permite compartirla casi tipo familia. Usted sabe cuando usted ya tiene una amiga que es la tía de sus de sus niños que que verdad y así y así sucesivamente. Bueno, vamos a la palabra, la palabra que usted conoce. Salmo 91, ese verso verso 1 dice a la gloria del Padre. Vamos a buscar mis auxiliares un poquito porque necesito lentes para poder leer. Uy, uy, uy. Dice a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y qué terrible cuando vamos a una palabra como esta y podemos declarar en el día de hoy bajo el tema estoy cubierto por sus manos. Estoy cubierto por sus manos. O sea, en el instante en que el salmista está trayendo una expresión de seguridad. Escuche bien. Una expresión de seguridad, una expresión de certeza, una expresión de no dudar. Wow, qué rico. Una expresión porque a veces, a veces tú puedes decir cosas, tal vez esto pase, tal vez. No, no, no. El salmista viene, Joel, con una expresión y dijo, aquí hay un precio que pagar, pero hay una recompensa que vivir. O sea, estoy hablándote del que habita. No, 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 no. Yo no te estoy hablando del que habla, el que camina raliengo, le dicen en mi país. En mi país le llaman a eso. Vivo raliengo porque no tengo dónde vivir. Y la palabra nos da una seguridad. Escuche bien. En medio de lo que estamos viviendo, la palabra nos otorga herramientas, nos otorga seguridad, nos otorga esperanza, nos otorga, escuche bien, nos otorga un compromiso. Porque sabe que Dios ha hecho un compromiso con su palabra y mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no es hombre para que mienta, mi hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios prometió en su palabra, escuche bien, radio, escucha. Y usted que está conectado ahí, es fiel. Esa palabra no es como la palabra de los hombres. La palabra del hombre te dice, yo voy a estar ahí, llámame cuando tú tengas una necesidad. Y cuando llamas, ay, Señor, sale el correo de voz. Aleluya. All you get is just please. Deja un mensaje. No, no, no. La palabra está disponible para nosotros como pueblo las 24 horas del día, los 35 a 365 días al año. 35 no hay. No, no, no. 365. 365 días al año. Eso es increíble. Que nosotros... Miren, usted dirá, se pasa corriendo. Pues no es eso. Es que aquí estamos en vivo y a todo color. Entonces, estamos llegando a usted como realmente es usted. Estamos llegando a usted como realmente somos. O sea, estamos hablando de que todos los días... Óyeme bien, qué poderosa es esta palabra. Que el efecto de ella no es por días específicos, no. El efecto de la palabra, para cada día hay una palabra. Para cada día hay una esencia de su palabra. Lo que salió de la boca de Dios marcó el año completo. Lo que salió de la boca de Dios estableció, afirmó y sobre todo, aleluya, lo que salió de la boca de Dios te tiene tan impactado. Y como siempre lo digo, me gusta mencionarlo porque hay gente que está por ahí conectada, que no está trabajando, no está trabajando porque el jefe te dijo, la jefa te dijo, quédate en casita, no vengas para acá. Y rápido se te estremeció, se te estremeció la mente y el pensamiento diciendo, ¿y qué me voy a hacer? Ahora no tendré esto, ahora no tendré esto otro. Y te estás dando cuenta que no se acaba la bendición en tu casa. Te estás dando cuenta que siempre hay, no te da, o sea, es como que te das cuenta como que, espérate, pero ¿qué está pasando en mi casa? Como que tengo más que cuando antes, tengo más que cuando antes estaba todos los días trabajando. No te acostumbres que ya mismo vas a volver al trabajo, no te acostumbres, negro, negra, ahí en la casa. Hoy estás en Pajama, hoy estás ahí con el pelo así, como el monte de Sionio, bebé, y no porque tengo que ir en vivo, imagínate. Entonces, Cazáñez, a mí lo más que me impacta es que el salmista está diciendo el que habita. Y escuche bien, meditaba en algo que me estremeció ahorita en mi corazón. La palabra no tiene límites. Yes, come on. Escuche, escuche. La palabra no se limita por lo que estamos viviendo. Más bien, la palabra abre camino en las circunstancias y en las adversidades. Wow, yes. Escuche, escuche. Por eso es que cuando usted va en la Biblia, y usted ve la Biblia, y usted ve la trayectoria de los hombres de Dios, como hablamos en el programa pasado, una Tsunamita que proclama muerte, pero la palabra abrió camino. Vamos a otra porción. Viene una mujer, escuche, una mujer que tiene un flujo de sangre y escucha que Jesús está pasando por su ciudad, pero esta mujer no sabe que es la palabra caminando. La palabra que está caminando por su ciudad es la palabra viviente. La palabra tiene manos, tiene boca, tiene ojos, tiene cuerpo y la palabra está caminando por su ciudad. y ella dice, déjame acercarme a la palabra, porque si toco la palabra, oh my God, cuando ella tocó, sígame, sígame aquí, cuando ella tocó el manto, ella estaba tocando la palabra, ella estaba confesando con sus labios, si tan solo tocar el borde de su manto. La palabra, escuche bien, pastor, líder, ministro, hermano, hermana, primo, prima, Dios mío. Santo. Amigos, que están ahí a través de la radio 1030M, Radio Poder, escuche bien, la palabra abre camino en medio de nuestras circunstancias. Por eso es que el Samita dice, el que habita. Wow, yes. El que habita. Y, ¿sabes qué? Estaba, estaba en ese momento donde yo le decía, Señor, estamos hablando del que habita. O sea, escucha bien, habitar es hacer nuestra morada. Habitar es el que mora, el que vive, el que, el que tiene. Escucha bien, dice, cuando habitamos, usted y yo, bajo ese abrigo del Altísimo, imagínate, que estamos en un mundo frío, en un mundo, donde necesitamos estar abrigados, y más en este tiempo. Yes. En este tiempo, claro que sí, en este tiempo, en este tiempo, aumentó la temperatura, y trató de traer frialdad, especialmente a la iglesia. Exacto. Wow. Y cuando, y cuando, y cuando mundialmente, se anuncia, la temperatura mundial, cambió. My God. Todo el mundo tiene la misma temperatura, ahora mismo. Mundial. Sí. Todo el mundo tiene la misma temperatura. Digamos, el frío, aumentó, está en ciertas zonas, hasta nevando. Porque está más fuerte que en otro. En otro, está haciendo un viento fuerte, pero está frío. Entonces viene, Dios y dice, ahora yo te voy a abrigar. Ahora yo te voy a abrigar. Santo. ¿Sabes por qué? Porque si yo te abrigo, si yo te cubro, my God. Si yo te cubro, pase lo que pase. Yes. Tú estás bajo mi cubierta. Wow. Pase lo que pase, no te quita identidad. Pase lo que pase, no pierdes posición. Y dice, que si usted y yo habitamos en Cristo, habitar es un lugar secreto. Es un lugar secreto. No lo visitamos. Esta es la parte que más me gusta de la descripción de qué es habitar. No lo visitamos. Escucha bien, no lo visitamos ocasionalmente. No lo visitamos. Escucha bien y pégate ahí. Que estás entretenido y pusiste el live clack y no estás escuchando nada. Echa para acá. Echa para acá. Yes. Ay, ay, ay. No visitamos ese lugar ocasionalmente, sino que permanecemos. Ajá. Residenciamos allí. Wow. Vivimos permanentemente. Llueve, truene, venter, relampaguee. Así dice el puertorriqueño. Yes. Ah, haya la temporada que haya. Yes. Allí vivimos. Allí morimos. ¿Por qué? Porque sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y la palabra que estamos trayéndole a ustedes hoy es una palabra que yo y mi esposa hablábamos, que es una palabra muy necesaria. La iglesia no está desamparada. Desamparada. Escuche, iglesia, no estamos desamparados. Pastor, líder, hermana, hermana, no estamos desamparados. Dios está con nosotros. Qué lindo. Dios está con tu familia. Dios ha mirado tu aflicción. Dios ha mirado tu dolor. Amigos que estás en sintonía, que escuchas a través de la radio Poder 1030. Aleluya. Jesús todavía, extiende tu mano, su mano, y te dice, acércate a mí. Yes. I am calling you. Te estoy llamando. Aleluya. He aquí, Apocalipsis dice, he aquí, yo toco la puerta. My God. Oh, yo siento la presencia de Dios. Yo siento que hay alguien que está recibiendo fortaleza. Yo siento que hay alguien que el Espíritu Santo está abrazando. Yo siento que hay alguien que está derramando lágrimas. Y Dios te dice, yo estoy ahí en tu casa. Qué lindo. Suelte esa ansiedad. Suelte ese dolor. Suelte esa aflicción. Vamos, ánimo. Yo le decía al grupo de intercesión esta mañana, ánimo. Dios no está con... Dios no está. Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Mire, escucha esto. Cuando... Cuando Moisés se enfrenta, que están frente al mar. Mira esto. Nery, mira esto, hermano. Están frente al mar. Y qué privilegio. La nube estaba con ellos constantemente de día y de noche. Y Dios nunca lo había abandonado a ellos. No, no, no. Dice, mire hermano, es que cuando yo leo eso, a mí me sacude. La ropa crecía con ellos. Guau, vida de desierto. En el desierto. Y vamos a hablar de eso, porque es que es estremeciente, pero es poderoso. Escuche. Su pie, dice que su pie nunca se hinchó en el desierto. Oh, marca. Guau. Oh, sus sandalias nunca se gastaron. Oh, yo siento a Dios. Santo. Ese es el mismo Dios que tú y yo servimos. Dios. Dima, cata la bachéndele, vacuta la bachéa. No, ese es el mismo Dios que estuvo con Moisés. Bueno, se le fue dicho a Josué, así mismo como estuve, estuve con Moisés, estaré contigo. Pero aquí voy. Mira lo que dice la Biblia. Dice que están frente al mar. Viene Faraón. Ellos se atemorizan. Escuche. Moisés. tiende a orar. Se tira a orar y Dios le dice, espérate Moisés. Ajá. Ah, no, ore. Ya de hace rato, yo, tú estás, tú habitas en, en qué? Tú habitas en mí. Y yo habito contigo. Tú y yo tenemos una relación muy de cerca. Moisés recuerda, tú y yo hablamos cara a cara. Dios mío. Y Dios le dice a Moisés. Extiende la vara. Saludamos a la linda gente que se conecta desde El Salvador. Dele compartir. Saluda a los pastores de El Salvador, al misionero Ferrufino. Escuche esto. Y que, desde que ellos salieron, y desde que Dios le dio la orden, Faraón, suelta, deja ir a mi pueblo, para que celebre. Yes. Fiesta. ¿En dónde? En la tierra prometida. No, no, no. Que celebraran fiesta en el desierto. Y aquí está la, aquí está la cosa. En el desierto, y celebrando fiesta. Vieron las maravillas. Vieron la mano del Señor. Le faltaba, escuche, querían comida, querían carne. Dios se la daba. Cada cosa que pedían. Yes. Venían. porque, vamos a ser claros. Hay gente que quiere que Dios le tenga todo a la palma de la mano. Ay, santo. Hay gente que quiere que todas las bendiciones, le llegue a la mano. Pero no son capaces de pagar un precio. Santo. Y, y, mire mi hermano, esto como, como decía ahora mismo el hermano Cazañez, esto no se trata de un negocio, Dios, y tú, si te doy esto, tú me das esto. no. Ajá, ajá, Por eso el salmista habla con seguridad y está diciendo, el que habita, el que vive, vosotros se acercan a mí y yo me acercaré a ustedes. O sea, esto no se trata de, tú eres el nene lindo de la casa, tú eres el líder, tú eres el diálogo. No, no, no. Esto se trata de que hay un precio que se está pagando y que en tiempo de crisis habrá, aleluya, una mano, un abrigo, una cubierta. Mira, en el momento en que el pueblo estaba cruzando por todo ese desierto, Joel, había gente ahí que tal vez ni se merecía, pero gracias a ti que has orado por tu familia, mi alma, adora a Dios. Gracias a ti que has cubierto los tuyos en oración. Gracias a ti que, aleluya, no cesas de adorar. Los tuyos alcanzan misericordia. Los tuyos se sostienen. Los tuyos reciben lo que menos se imaginaban. Santo. Y por eso hoy ves que tienes para ti y para los tuyos. Yes. Aunque, aunque, aunque ves, aunque ve injusticias, no se trata de la injusticia. Cuánta gente te habrá traicionado y hoy eres tú quien le estás bendiciendo. Yes. Cuánta gente quizás no quería ni hablar contigo y ahora son los más que te llaman. Alaba. Sí, porque a veces tú te preguntas, pero qué pasó, qué hice, qué pasó aquí y viene Dios y te sorprende. Bendícelo. Yes. Bendícelo. Bendeciré al que te bendijera. Ja, ja. A Dios le toca hacer justicia. Yes. A Dios le toca porque si tú habitas en Él, si tú habitas en Él, Él no te va a dejar envergüenza. Óyelo bien. Jehová conoce el propósito que te tiene ahí. Jehová conoce por qué tú eres todavía el líder de esa iglesia. Jehová conoce por qué todavía tú eres la que, aleluya, cantas ese coro para la ofrenda. Jehová conoce por qué tú eres todavía, aleluya, el de fuerza, el que anima la gente. Y tú dices, me estoy cayendo en canto. Oye, ¿me crees que Moisés no se sintió cansado? Se sintió cargado. Por eso Moisés cuando ya está frente a aquel Mar Rojo, Joel, se sentía, ay Dios mío, esta gente, qué desesperación. De frente está el Mar Rojo. Santo. Detrás tengo el otro mar que es de egipcios que me siguen. Yes. Estoy en el medio de la situación. Salgo hacia Egipto o cruzo hacia el otro lado. Hey, my God. Y vino Jehová y dijo, yo te dije que cruces al otro lado. Yes. Yo no te dije que te quedes quieto. Yo no te dije que te parara. Yo no te dije que te quedes en silencio. Yo no te dije que levantara las manos arriba en victoria. Es ahora el tiempo de tomar acción. Es ahora de que puedes creerle al Señor. Es ahora de ver el Mar Rojo abierto. Es ahora que Dios va a proveer esa necesidad. Es ahora que Dios le va a decir al enemigo el que está bajo mi cubierta. Yo no lo dejo en vergüenza. Es ahora que Dios va a visitar tu hogar ahí donde tú estás conectado. yo espero yo espero que donde tú estés ahora mismo levantes tu mano y adores el nombre de Jehová. Yo espero que ahí donde tú estás adores al Señor con toda tu fuerza. Yo espero que tú comiences a decir aleluya en tu casa. Yo espero que tú comiences a caminar por la sala de tu casa y decirle Jehová viste mi hogar. Vamos, vamos, Aleluya. Vamos, vamos, ahí donde tú estás. Aleluya. Dale compartir esta transmisión. Hay alguien que necesita escuchar que Dios no ha perdido el control. Escuche bien, dos mares, el mar de los de Faraón y el mar literal de las aguas del mar rojo, del mar rojo. Nadie, nadie, ellos mismos nunca esperaría que Dios iba a abrir el mar rojo, que Dios iba a abrir las aguas, que las aguas iban a tener que testificar en una ocasión. Escuche esto, las aguas, es que yo me imagino las aguas diciendo espérate, ¿y quiénes son esta gente? ¿Quién es este? Escuche, las aguas diciendo, pero acaso el Dios que nos creó nos dijo que no, dice Jehová, que no nos salgamos de nuestro contorno y no nos vamos a salir, pero vamos a hacer, vamos a separarnos un segundo, nos vamos a mover, nos vamos a mover, porque viene, no viene cualquier persona caminando, ay Dios mío, eso es lo que a mí me da fortaleza, es que nosotros no estamos desamparados, el que camina con nosotros se llama el Dios de los escuadrones, el Dios todopoderoso, el alfa, el omega, el principio y el fin, el que firma y nadie puede quitar esa poderosa firma, es que cuando, aleluya, las aguas, vieron al pueblo de Israel, dijeron, ahí vienen los que habitan, ahí vienen los que, los que residen en la presencia, las mismas aguas se humillaron, las mismas aguas, dijeron, tenemos que abrir camino, oye, hay una parte que más me impacta de eso, ah, dele compartir por favor, dele compartir a la gente de Radio Poder 1030, que están conectados ahí, dele compartir, tiene que haber alguien que necesita saber, que si habita bajo el abrigo del altísimo, va a morar, va a tener morada segura, mira nuestra morada, no es aquí en la tierra, aquí tú podrás tener la casa, con la piscina más linda, con todo más, lo más lindo posible, los mejores muebles, los mejores detalles, pero nada como las moradas que Jehová Dios te está dando en el día de hoy, oh, el que habita vaganza, caiga, caiga, el que habita, my God, ¿saben qué es lo más que me impacta, yo, Dime, que Dios le permitió a los mismos egipcios, yes, pisar, en seco, pisar y saborear nuestra victoria, yes, ah, que rico, saboreate esto, es que esto es como un, como un manjar, como un manjar, yes, ah, por eso es que te digo, gracias por compartir, tiene que haber alguien así medio margadito ahora mismo, y tú tienes que decirle, pero espérate un momentito, ¿qué pasó? si, en lo egipcio, entraron, wow, tocaron la tierra, en la arena seca, ellos fueron, testigos del milagro, o sea, quiere decir que Dios le permite a tu enemigo, ver y sentir, por dónde tú estás pasando, wow, ah, y tuvieron la experiencia, porque todo el mundo, quiere tener la experiencia, hoy siento los peos, que es bello que se te paran los peos, no es lo mismo, aquí, aquí no se trataba, de pisar, el camino en seco, aquí se trataba de cruzar, y no todo el mundo, está diseñado para cruzar, amén, vamos a estar orando por ti, Clarita, desde allá, desde El Salvador, vamos a estar orando por tu embarazo, yes, si, si, están entrando las peticiones, no me preocupes, te vamos a orar, y cuando lo deicio, dicen, espérate, algo tiene esta gente en los pies, santo, algo tiene esta gente en los pies, wow, ah, el camino está en seco, el camino está en seco, ellos están cruzando, está cruzando todo, no están cruzando ellos nada más, están cruzando niños, están cruzando todos sus bienes, están cruzando con todo, porque Dios, tiene, tiene la capacidad, de que lo que te dio, Dios no te lo va a dejar a mitad, Dios no te va a dejar, hay cosas que tienes que soltar, porque no te van a dejar pasar al otro lado, pero como tienes una vivencia, y estás habitando, es entonces donde Dios viene, y estás dejando, vamos a dejar que, que tu enemigo, el que te provocó, abrir camino, escuche bien, el Dios de nosotros, es experto, escuche esto, oramos por todo lo que está en Dios, escuche bien, experto, en revelársele, a tus propios enemigos, y dejarles saber, que él está con quien, con nosotros, vamos a estar orando, por Guatemala, por Hualán, amén, que nos piden la oración, y por las familias allá, claro que sí, nosotros amamos Hualán, hemos estado en cruzada, en vías misioneros, y vamos a levantar un clamor, ahora mismo, mire, cuando vemos, al pueblo de Israel, enfrentarse a Faraón, cuando vemos, a los tres jóvenes hebreos, ser lanzados, a un horno de fuego, y que el mismo rey, porque sabes que, tus enemigos, van a tener que testificar, y decir espérate, a Dios, yo pensaba, que yo iba a ganar, esta batalla, no, 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 él celebra, mira lo que dice, el pastor Israel Martínez, los madianistas, se destruyeron solos, claro, ellos mismos, la confusión, fue tan terrible, de lo que Dios, estaba haciendo con el pueblo, que ellos mismos, se mataron, y tú lo leíamos un día, otro día, que tanto fue, el botín, tres días, estuvieron en la ciudad, agarrando, lo que, que el mismo enemigo, tenía, para ellos, así que mire, el mismo rey, tuvo que mirar, espérate, pero acaso, no metimos tres, y el rey dice, pero yo veo, un cuarto personaje, tú sabes, no lo vieron, los tres jóvenes hebreos, lo vio el rey, ¿sabes por qué? Porque Dios siempre, siempre se le va a revelar, ¿a quién? A tus enemigos, el que habita, en el abrigo, del artísimo, exacto, vamos a orar, bajo la sombra, del omnipotente, o sea, voy a darte sabor, le quiso decir, le quiso decir, a la pandemia egipcia, le quiso decir, a la pandemia egipcia, a egipcia, miren, ustedes, van a pisar, ustedes van a pisar, donde yo fui, el que le di orden, al mismo mar, para que se abriera, wow, es cierto, es cierto, es cierto, que la ciencia, no ha encontrado solución, para esta situación, de un virus, pero, nosotros, no confiamos, en los hombres, no, es cierto, Dios le ha dado, la sabiduría, a la ciencia, para llevar a cabo, todo esto, pero, si no tiene, la sabiduría, por este instante, nosotros, no lo vamos a culpar, al contrario, nos vamos a, nos vamos a agarrar, un poco más fuerte, del que dijo, yo abro camino, donde no lo hay, yo hago sendas, donde no las hay, y te sorprende Dios, y te tocan la puerta, en lakor manner, y te tocan la puerta, yo hago sendas, Gracias. 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 No, 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 pero sabes que estamos aproximadamente a 15 minutos. Bueno, 12 minutos de salir ya fuera del aire. Usted bien de Radio Poder 1030, donde tenemos el programa radial. Escuche conectados con Dios, pero vamos a levantar un clamor. Amén. Vamos a orar por la familia Torres, donde la hermana Blanquita partió con el Señor esta mañana a causa del virus. Vamos a orar por Guatemala. Vamos a orar por las naciones. Vamos a orar por Norteamérica, por Sudamérica, por Europa. Mira, a mí se me ha metido eso y mi esposa me ha escuchado. Es orar por los continentes, que la mano de Dios se extienda. Aleluya. Así que yo quiero que ahora mismo usted siga escribiendo sus peticiones. Usted siga ahí. Aleluya. Escribiéndonos. Amén. Asegúrese. Escuche bien. Todos los martes estamos a través de este programa. Síganos por la página, esta página donde usted está conectado. Si es primera vez, dele like, dele la manito para que usted pueda ver nuestras transmisiones en vivo. Cada palabra que traemos. Amén. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a orar por Nicaragua. Vamos a orar por El Salvador, Honduras. Amén. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, extiendo mi mano, extiendo mi mano, extiendo mi mano clamando, Jehová. Oh, clamando, Jesús, por cada necesidad, por cada petición, por mis hermanos que están pasando momentos difíciles. Aquellos que se sienten débiles. Aquellos que se sienten solos. Aquellos que se sienten, Señor, desesperados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pedimos por la familia León. Te pedimos, Señor. Aleluya. Por Olga Brooks. Por su matrimonio y sus hijos. La hermana que puso los nombres de sus hijos. Cubrimos cada familia. Padre, trae sanidad sobre ese cáncer. Cubrimos las familias. Ahora, cubrimos las familias. En el nombre de Jesús. Cubrimos. Aleluya. Cubrimos las. Oh, gloríficate, Señor. A través de Radio Poder 1030. Oh, yo siento la presencia de Dios. Todos los que están conectados. Padre mío. Señor, visite esas familias. Yes. Visite esa petición. Ahora mismo. Oh, gloríficate. Oh, para ti no hay condición, Dios mío. Vamos, únase con nosotros. En el nombre de Jesús. Vamos, clavemos juntos. Con la llaga de Cristo. Declaramos sanidad. Clamemos juntos. Declaramos fortaleza. Declaramos fuerza nueva. Vamos, si no se pusieran de acuerdo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, Jehová. Lleva. Lleva sanidad, Dios mío, a la distancia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toca los cuerpos ahora mismo. Obra Dios. Ahora mismo la presencia de Dios se mete en las casas. Oh, sí, Señor. Ahí en el trabajo. Ahí donde está mi hermana. Llorando. En el nombre de Jesús. Consuela. Consuela fortalece. La iglesia Belén. En esta pérdida, Señor. Los pastores. Señor. Carla. Y mi pastor Milton. Cortés. La familia doliente. Oh, en el nombre de Jesús. Aleluya. No se ven los comentarios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Pero queremos creerle al Señor. Sí, eso es. Eso es. Clamamos por las naciones. Aleluya. Clamamos. Clamamos por las naciones. Clamamos por el Salvador. Extiende tu mano sobre el Salvador. Clamamos por Guatemala. Por Guadalajara. En el nombre de Jesús. Clamamos. Aleluya. Por Europa. Clamamos. Por Centroamérica. A la familia. Clamamos. Por Sudamérica. Yes. Aleluya. Oh, la oración llega. La oración. Por la isla del Caribe. Clamamos por Norteamérica. Aleluya. Por las iglesias. Vamos. Oremos por los pastores. Por los pastores. Líderes. Evangelistas. Misioneros. Ahora en el nombre de Jesús. Me uno con mi esposa. Me uno. Mete tu mano de poder. En el mundo acuerdo. Ahora en el nombre de Jesús. Hay una hermana con desesperación. Se vaya esa desesperación. Ansiedad. Que se vaya ahora. Miedo. En el nombre de Sanidad. Puerto Rico. Clamamos. En el nombre de Jesús. Todo Dios mío. Descontrole la mente. Con el poder de tu palabra. Todo descontrole los pensamientos. Aleluya. Ahora Dios mío. Fortalece el pastor Rigo Lemus. Que es el nombre de Jesús. Al pastorado. Los misioneros en África. Los misioneros en Asia. Los misioneros en España. Los misioneros. Oh, gloríficate. Padre. Clamemos por Israel. Yes, Señor. Tu pueblo. Tu pueblo. Te pedimos por Israel. La paz de Israel. Oh, tu pueblo. Te necesita. Y babacata a la masaya. Tu pueblo. Te necesita, Señor. Escuche bien. Clamamos a ti en el nombre de Jesús. Si hay alguien en esta tarde. Por eso de Jesús. Siento de parte del Espíritu de Dios. Si hay alguien ahí. Que necesita reconciliarse. En el nombre de Jesús. Los que están ahí en sintonía. En Radio Poder 10 Tren. A través de la página de Ministerio Huellas de Unción. Si tú necesitas reconciliarte. Este es la tarde. Escribe ahí. Yo sé que hay alguien. Que se ha alejado. Que ha cometido un error. Ha pecado. Abogado tenemos. Jesús te extiende la mano. Si necesita reconciliarte. Por favor. Escuche. No sé si mi hermana Sisi está ahí. Amén. Puede escribirle el número ministerial. 844. 844. 483. 5527. Por favor. Escuche bien. Si quieres reconciliarte. Amén. Puedes llamar al 1-844-483. Amén. Gerson. Declaramos sanidad. 844-483-5527. Escuche. Extensión 4. Queremos orar por ti. Queremos pedirle al Señor. Que te restaure. Que te levante. Que te puedas acercar a Él. Declaramos. Fortaleza. Declaramos sanidad en los hermanos. Que siguen escribiendo su petición. Aleluya. Nos quedan. Nos quedan. Aproximadamente. Unos 5 minutos. Queremos invitarle a todos. Escuche bien. Escuche bien. Aunque. Escuche bien. Aunque la transmisión se termine. Usted puede seguir escribirnos. Las peticiones. Puede mandarle un mensaje. Amén. Le pedimos a la familia Cruz. Oración por la familia Cruz. Fortaleza. Amén. Por ahí está nuestra hermana Milma. Que siempre. Hora de madrugada con nosotros. Gracias por conectarse. Escuche bien. El que habita. Wow. Qué palabra. El que habita. Al abrigo del Altísimo. Al abrigo del Altísimo. Morará. Bajo la sombra. Del. Onipotente. El Salmo 121. Si no me equivoco. Dice. ¿Verdad? Dice. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene. De Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Dice. Que no se adormece. El que qué. El que guarda Israel. Él es como la sombra a tu mano derecha. 1-844-483-5527. Extensión número 4. Creo que puse el número bien. Ah, sí. Ahí está. Yes. Bueno, pero vamos a poner los números. 1-844-483-5527. Esa línea, escuchen bien, está abierta a las 24 horas. Para orar por su petición. Asegúrese. Extensión número 4. Queremos orar por ustedes. Queremos bendecirle. Si usted necesita, escuchen. Alguien con quien hablar. Usted se siente en depresión. Ansiedad. Llámenos. 1-844-483-5527. Extensión número 4. Amén. Así que ya estamos a punto de cerrar este programa radial. Amén. Escuche bien. También a través de esta página, como anoche, transmitimos una conferencia para la juventud. Poderosísima. Poderosísima. Escúchelo. Escuche el tema. El lado oscuro de la música y el verdadero propósito de la adoración. Puede visitar nuestra página, esta página, Ministerio de Guadalajara Unción. Y todavía está ahí. Para que la escuche con sus hijos. Para edificarnos. Así que le amamos. Le bendecimos. Este es tu hermano, el evangelista, Joel Cazaña. Todavía no quedan dos minutos. Estamos sumamente gozosos. Le damos gracias al Señor por Radio Poder 1030 de abrirnos esta puerta para traer una palabra. Amén. A través de tu programa Conectados con Dios. Tú siempre quieres que yo lo diga contigo a la misma vez. Sí, sí, sí. Tienes que decirlo. Vamos a practicarlo. Una, dos, tres. Y este es tu programa Conectados con Dios. Así que Conectados con Dios es para mantenerte ahí conectadito. Amén. Así que gracias por permitirnos llegar a tu hogar, a tu casa, a tu trabajo. ¿Dónde te encuentres? Allá en tu país. Ahí en ese cantón, ese barrio. Ahí donde estás con tu celular segurito en una hamaca, en la sala. En ese cantón. Amén. Nosotros lo conocemos por barrio. Ok, el barrio. Pues allá en Centroamérica, ¿verdad? Nosotros le decimos. Pero en Venezuela, ¿cómo le dicen? El barrio. El barrio. Amén. Así que gracias por conectarse con nosotros. Les amamos. Amén. Y recuerde, todos los martes, desde la una en adelante, queremos verte aquí con nosotros. Y que te goces de la palabra del Señor. Amén. Así que puede visitar nuestro canal de YouTube. Hay muchos videos, predicaciones, donde puedes gozarte. Amén. Ahí búscanos, Ministerio, Huellas de Unción. Y vas a ver a esta negrita y a este negrito. Así que, les amamos. Les queremos. Y hasta el martes que viene, nos vemos en... ¡Conectados con Dios! ¡Les amamos! ¡Ay, santo, qué terrible esta es!